Nehemiah 5. 1 Un gran clamor se suscitó entre la gente del pueblo y sus mujeres contra sus hermanos judíos. 2 Había quienes decían, nosotros tenemos que dar en prenda a nuestros hijos y nuestras hijas para obtener grano con que comer, y vivir 3 Había otros que decían, nosotros tenemos que empeñar nuestros campos, nuestras viñas y nuestras casas para conseguir grano en esta penuria 4 Y otros decían, tenemos que pedir prestado dinero a cuenta de nuestros campos y de nuestras viñas para el impuesto del rey, 5 Y siendo así que tenemos la misma carne que nuestros hermanos, y que nuestros hijos son como sus hijos, sin embargo tenemos que entregar como esclavos a nuestros hijos y a nuestras hijas, hay incluso entre nuestras hijas quienes son deshonradas. Y no podemos hacer nada, ya que nuestros campos y nuestras viñas pertenecen a otros 6 Yo me indigné mucho al oír su queja y estas palabras. 7 Tomé decisión en mi corazón de reprender a los notables y a los consejeros, y les dije, ¿qué carga impone cada uno de vosotros a su hermano? 8 Congregué contra ellos una gran asamblea, 8 y les dije, nosotros hemos rescatado, en la medida de nuestras posibilidades, a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. Y ahora sois vosotros los que vendéis a vuestros hermanos para que nosotros los rescatemos. Ellos callaron sin saber qué responder. 9 Y yo continué, no está bien lo que estáis haciendo. 10 ¿No queréis caminar en el temor de nuestro Dios, para evitar los insultos de las naciones enemigas? 10 También yo, mis hermanos y mi gente, les hemos prestado dinero y trigo. Pues bien, condonemos estas deudas. 11 Restituidles inmediatamente sus campos, sus viñas, sus olivares y sus casas, y perdonadles la deuda del dinero, del trigo, del vino y del aceite que les habéis prestado. 12 Respondieron ellos, restituiremos y no les reclamaremos ya nada, haremos como tú has dicho. Entonces llamé a los sacerdotes y les hice jurar que harían seguir esta promesa. 13 Luego sacudí los pliegues de mi manto diciendo, así sacuda Dios, fuera de su casa y de su hacienda, a todo aquel que no mantenga esta palabra, así sea sacudido y despojado. 14 Además, desde el día en que el rey me mandó ser gobernador del país de Judá, desde el año 20 hasta el 32 del rey Artajerges, durante 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos jamás del pan del gobernador. 15 En cambio, los gobernadores anteriores que me precedieron grababan al pueblo, cada día percibían de él como contribución por el pan, 40 ciclos de plata. También sus servidores oprimían al pueblo. Pero yo, por temor de Dios, no hice nunca esto. 16 Además, he ayudado a la obra de la reparación de esta muralla, y, aunque no he adquirido campos, toda mi gente estaba también allí colaborando en la tarea. 17 A mi mesa se sentaban los jefes y los consejeros en número de 150, sin contar los que venían a nosotros de las naciones vecinas. 18 Diariamente se aderezaban a expensas mías un toro, seis caneros escogidos y aves, y cada diez días se traía cantidad de odres de vino. Y a pesar de todo, jamás reclamé el pan del gobernador, porque un duro trabajo grababa ya al pueblo. 19 Acuérdate, Dios mío, para mi bien, de todo lo que he hecho por este pueblo. 20 Acuérdate, Dios mío, para mi bien, de todo lo que he hecho por este pueblo. 21 Acuérdate, Dios mío, para mi bien, de todo lo que he hecho por este pueblo. 21 Acuérdate, Dios mío, para mi bien, de todo lo que he hecho por este pueblo. 22 Acuérdate, Dios mío, para mi bien, de todo lo que he hecho por este pueblo. 22 Acuérdate, Dios mío, para mi bien, de todo lo que he hecho por este pueblo.